La verdad que fue una carrera muy linda, el circuito estuvo muy bueno, muy bien señalizado, la organización muy buena, bien, bien, muy bien. Vos Gabriel, ¿cómo viviste esta primera vuelta en Coronel Vidal? Una localidad que te ha visto nacer y bueno, has podido hacer tu primera carrera acá. Sí, la verdad que sí, bueno, contento, también como dice mi compañero, una carrera muy linda, muy bien organizada, y bueno, después mucho viento, la sufrimos bastante, pero bien, lindo, la verdad que bien. En lo que respecta al circuito, ¿más o menos sabían cómo era o lo tuvieron que ver por los banderilleros? Claro, no, yo no lo conocía el circuito, pero está muy bien señalizado. Había una parte que había una recta con mucho viento, después entramos a un circuito que hacen carreras de auto, pero bien, bien, bastante bien señalizado. ¿Cómo toman este quinto puesto, teniendo en cuenta, última carrera del año, bueno, y buen augurio a lo que se viene? Bien, sí, esto es un final de un campeonato que se hizo de cinco fechas, que la cual nosotros habíamos participado en una sola fecha, nada más, por unos problemas, que acá mi compañero tuvo unos problemitas de salud, no pudimos participar en las otras, pero bien, bien, sí, para finalizar el año, bastante bien. Bueno, Gabriel, como bien decía Gustavo, has tenido un año no tan bueno en algún aspecto, pero bueno, un quinto puesto que te da buena esperanza para el año que viene. Sí, la verdad que sí, 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 bueno, he estado con algunos problemas, pero bueno, bien, bien, esperemos que ya el año que viene podamos arrancar mejor. Gracias.